¡Suscríbete! No te digo que te quiero locamente Que contigo yo me siento diferente No se ve que no me sacas de tu mente No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Que hace tiempo que estoy fuera de combate No se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón late que late Te traigo el ritmo, te traigo mi son Bum, bum, mame, mame, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me temo Siento que no ha confiado Siento Si vienen a bailar Nos vamos a gozar Si vienen a dormir Hasta ya fuera de aquí Ese es el ritmo de mi compil Que te gusta un modernismo Y el que te traigo te daré un placer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza Lo que es que ahora que estamos de pie Se repitan todos después Ey, 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 oh, 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 oh Ey, ey, no me dejas don Ese regalto en sí es para toda la bola Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Que sonríen las pidas les metí En un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Sanchez, que sonríen las pidas This is an explosion Go 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 Nothing can stop me, I'm all the way up I'm all the way up All the way up I'm all the way up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!